Ya estamos ya en la última parte de la WordCamp. Recordad que después de la mesa redonda tenemos el sorteo de 14 obsequios y luego ya la despedida donde vamos a comentar ciertos logros de la WordCamp y luego tendremos la after party que habrá un poquito de cena y ya pues las bebidas que podamos tener por allí. Y para esta mesa redonda me acompañan cuatro profesionales tanto del mundo del marketing digital como de WordCamp tenemos a Laura Alfonso, tenemos a Fernando Puente, a David López estoy ya fatal, y a Jorge Bañón. Entonces, ninguno es especialista en WordCamp como tal sino lo que queremos aquí transmitir un poco es diferentes profesionales del sector que están haciendo actualmente con la inteligencia artificial además los temas no los he elegido ni yo ni la organización sino que los ha elegido una inteligencia artificial que le he comentado un poquito por encima que somos, que es una WordCamp y lo que queríamos transmitir con esta charla. Entonces, para empezar vamos a abrir un poco el debate que lo que vamos a hacer va a ser empezar con el primer tema que sí lo encuentro, perfecto. El primer tema va a ser sobre qué herramienta de IA están usando más actualmente para sus trabajos. Vamos a empezar con Laura Alfonso. Bueno, yo la verdad es que la inteligencia artificial la utilizo poco porque no todavía estoy bastante escéptica entonces sí que uso directamente ChatGPT o por ejemplo frase.io y lo que lo utilizo sobre todo es para generar contenido informacional. Pero, ¿puedo extenderme un poquito? Vale. Entonces, porque la cuestión es que salió ChatGPT luego Bing, el buscador, ha integrado el tema de la inteligencia artificial su buscador y luego Google está respondiendo con dos tipos de producto. Por un lado, BART, que es la respuesta a ChatGPT y luego por otro lado, SGE, que es el nuevo buscador de Google con inteligencia artificial. Entonces, yo lo que veo es que el mundo de la inteligencia artificial lo que va a hacer es reducir el tráfico a muchísimas webs porque al final la gente se va a quedar con la respuesta directa que le dé la inteligencia artificial. Entonces, empezar a generar contenido informacional pues creo que tiene poco recorrido y sí que creo que hay que trabajar más contenido totalmente personalizado de experiencias y logros que tú tengas como profesional y eso no te lo puede dar la inteligencia artificial. Entonces, yo ahora mismo la inteligencia artificial utilizo estas dos herramientas directamente ChatGPT o lo que es frase.io pero creo que todavía no se espera mucho recorrido. Bueno, pues en mi caso también estoy utilizando ChatGPT y también estoy utilizando Perplexity que es una guía bastante similar en cuanto a generación de contenido sobre todo porque intento estar muy cercano a lo que están utilizando mis clientes. Intento ver realmente dónde podemos sacar ese potencial. Yo tengo una visión un poco contraria a la que tú decías. Yo creo que esto ha venido ya para quedarse. Podemos sacar muchísimo rendimiento de todo eso y yo creo que estamos en estos primeros pasos aunque ya llevamos tiempo pero nos va a mejorar muchísimo temas de productividad. Es cierto que no nos va a solucionar todo pero sí que creo que nos va a venir a ayudar muchísimo. Solo una cosa. Yo sí que pienso también que está para quedarse. Lo que pasa es que creo que todavía tiene que mejorar y evolucionar mucho y por supuesto temas de productividad, sí, desde luego. Sí, sobre todo lo que le va a faltar va a ser el tema de regulación. Conforme vaya avanzando más la inteligencia artificial va a tener que ser regulada porque mal usada puede generar un problema. Bien usada es una maravilla pero mal usada tendrá que estar legalmente muy bien regulada. No solo a nivel español sino que a nivel europeo. Europeo y mundial. De hecho ya incluso países como Italia que quieren por ejemplo restringir ChatGPT y todo esto. Y es porque han habido ya muchas denuncias sobre respuestas que da herramientas, etc. Entonces pues hay que usarlas con conocimiento siempre. Yo por ejemplo en mi caso que la mayor parte de las cosas que hago es crear muchísimo contenido. Yo utilizo herramientas como ChatGPT sobre todo para generación de ideas. Otra herramienta que se llama GreatSonic herramientas como Escribelo.ai que claro me ayudan a ahorrar muchísimas horas de trabajo y eso al final es dinero. Y entonces, pero siempre lo que hay que hacer es ya lo he dicho antes cuando en la charla que tienes que darle tu toque personal. Hoy día las respuestas que te da o si tú le pides que te redarte un artículo si le dices que te redarte 10 artículos verás que prácticamente se parecen todos muchísimo aunque sean todos diferentes. Entonces con todo eso hay que llevar cuidado porque luego si por ejemplo como Laura ha dicho lo presentas en Google al final te lo va a considerar como contenido de mala calidad. Entonces pues al final siempre tienes tú que retocarlo darle tu toque. No sabemos cuánto va a avanzar si al final la inteligencia artificial será capaz de interpretar cómo tú escribes y llegar a hacerte artículos perfectos no lo sabemos. Pero hoy día pues siempre tienes que darle tu toque. Ya pues luego, bueno, yo que me dedico al marketing digital pues pruebo muchas herramientas de edición de vídeo, etc. pero sobre todo esas son las que utilizo. Y eso, y bien huchadas y aprovechadas para tu campo te pueden adiar muchísimo. Bueno, pues yo como desarrollador de WordPress estoy utilizando ChatGPT sobre todo para quitarme de algunos plugins que antes utilizaba. Una de las cosas que he visto que mejor funcionan de ChatGPT es la capacidad de generar funciones, funciones para el archivo famoso archivo Functions PHP de WordPress y que en un momento dado pues me permiten cambiar comportamientos y no tener que utilizar plugins. Al final el código es como mucho más eficiente que no tener que estar instalando plugins que luego tienes que mantener y demás. En ese aspecto está funcionando bien. He hecho alguna prueba también en temas de contenidos con resultados dispares. Hay veces que los resultados son mejores y otros peores. Sí me he dado cuenta de que funciona mucho mejor cuando los prompts los lanzas en inglés que cuando los lanzas en español. Es decir, se nota que no es una herramienta que está o que es una herramienta que está hecha en el ambiente anglosajón. Y bueno, pues he hecho también algún pirito en cuanto a la generación de imágenes, pero sí que debo de confesar de que debo de mejorar mis características como prompter. El prompter es la nueva profesión. Yo solamente con lo que habías comentado, David, que a lo mejor en algún momento dado la inteligencia artificial puede incluso personalizar el contenido en función de tu estilo, que esta semana leía, no lo he utilizado, que han sacado una herramienta que se llama Promptimizer, que lo que hace es que tú le mentes contenidos de tu web, de tu blog y con el prompt que le quieras te redacta un artículo viendo un poco el estilo que tú tienes. O sea, que a lo mejor ya hasta lo hemos conseguido. Sí, sí, sí. De hecho, no conozco esa herramienta, la miraré, pero es decir, es que vamos avanzando en eso porque realmente lo que le falta a la inteligencia artificial es saltar, por así decirlo, esa robotización y darle ese toque más humano. En cuanto lo consijan va a ser prácticamente imperceptible. No sé si Google o cualquier otra herramienta será capaz de detectarlo, supongo que al final sí, porque al final está todo conectado, pero a un usuario o a un lector no va a saber apreciarlo. Pues vamos a pasar con el segundo tema, pero antes quiero ser un poco sincero, el segundo tema lo he sacado yo, ya que el tema de ChagPT no me ha gustado mucho, lo he visto un poco redundante a lo que ya hemos visto, a lo que podemos encontrar en cualquier página. Entonces, vamos a tratar el tema de cómo pensáis que puede afectar a WordPress la evolución que está teniendo la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que está afectando ya, ¿no? Ya tenemos ejemplos, tenemos plugins bastante famosos como es el caso de Elementor que ya ha empezado a utilizar inteligencia artificial generativa, tenemos el caso de Jetpack que hace poco también lo ha anunciado, estamos viendo también los primeros ejemplos de generación incluso de imágenes, hay plugins de seguridad que también están utilizando ya por detrás esta parte de inteligencia artificial, o sea que yo creo que está afectando ya, a lo mejor no nos estamos dando cuenta, ¿no? Porque no estamos con ese modo chat GPT en el cual pues parece que estamos interrogando, ¿no? Los prom que decíamos antes, ¿no? Ahora simplemente estamos en ese momento que yo llamo asistente, ¿no? Donde tenemos esas cajas de texto y hay una varita mágica donde nos empieza a ayudar y yo creo que va a ayudar bastante, ¿no? A lo mejor no nos resuelve el total de la página, pero hombre, si escribes el post y una inteligencia te da un buen título, pues a lo mejor nos está ayudando en eso, ¿no? O te da dos o tres versiones de ese título o lo hacemos al revés, ¿no? Escribimos el título y nos desarrolla parte del post, o sea que ya está afectando, va a haber muchísimo más, o sea yo creo que es algo que va a ser una commodity, al final lo vamos a tener en muchísimas más herramientas de las que tenemos, en los plugins, en los servicios, o sea que yo creo que sin darnos cuenta la vamos a estar realmente utilizando y luego a más a más, Como decía Jorge con el tema de programación, pues seguro que no solo en la parte de programación, sino en la parte de corrección, por ejemplo, en el repositorio de cómo está escrito el código, búsqueda de vulnerabilidades, mejora incluso de los comentarios de cómo está hecho para nosotros poder meter mano a ese código, o sea que yo creo que el futuro está muy cercano a WordPress y yo creo que va a ser bueno, o sea, es beneficioso lo que nos va a dar. Una cosa, hay una inteligencia artificial que se llama, creo que es Miro.io, que le pones unas indicaciones, le metes un prompt, un texto a que se dedica a tu negocio y te crea una web muy sencilla, eso sí, muy básica, pero con los textos de la web, con los títulos, con las imágenes, con el nombre de la empresa si no se lo has indicado. ¿tú crees que es posible que WordPress en unos años saque alguna inteligencia artificial, que simplemente le metas un prompt, le metas algo, le des algunas URLs referidas, ¿y de qué la web? Yo creo que en algún momento llegaremos a eso, es el paso que nos ha faltado los que llevamos muchos años en la web, lo que eran los web builders, que iban mejorando, al final es un poco eso, el tener un buen prompt, es cierto que ahora son muy rudimentarias y se parecen mucho, pero iremos hacia eso, a lo mejor en pequeñas porciones, no te harán toda la web, pero tú le podrás decir en ese concepto de asistente de este es mi negocio, esta sería mi home ideal y a mí lo que me encantaría es que esa propia inteligencia artificial fuera al repositorio de temas, me trajera el tema que más se adapta, me personalizara un poquito en función de mi negocio, me fuera, por así decirlo, guiando. El problema de esas inteligencias o el problema que yo veo en esas inteligencias es que son de una dirección, tú metes el PRON y acaba, pero no es algo parecido a lo que hacemos nosotros cuando trabajamos para un tercero, donde viene y te dice ponme el logo más grande, ponme el logo más pequeño, no, tienes que volver al principio y que te vuelva a generar, no tienen todavía, por eso creo que vamos a ir en esos pequeños pasitos en el poco a poco y ojalá nos ayude con todo eso, tranquilos que no nos va a quitar todavía el trabajo, porque interrogar a la inteligencia artificial, lo decíais antes, esa parte de PRON Ingenier que se está hablando mucho, todavía es complicado y yo creo que es donde el valor humano o el valor del que bien conoce WordPress, bien conoce las inteligencias artificiales, es lo que tenemos ahora mismo nosotros. Claro, al final la persona que se dedica al desarrollo web lo que va a tener que hacer es aprovecharse de esa inteligencia artificial para mejorar su trabajo, porque alguien va a tener, como bien dice, que darle esa indicación a la inteligencia artificial. ¿Me vais a permitir hacer una predicción dentro del ámbito del comercio electrónico, que es uno de los ámbitos donde yo más me muevo? Y creo que de aquí a nada, sabéis que la inteligencia artificial está basada en el aprendizaje de las máquinas, en el machine learning y yo creo que de aquí a nada vamos a tener posibilidades de que plugins como WooCommerce sea capaz de aprender del comportamiento o de los patrones que los clientes que acceden a una tienda online van teniendo y que sea capaz de autoconfigurar la tienda online para ofrecer aquellos productos que realmente le interesan. Sabéis que, sobre todo en tiendas online o en Marketplace que comentaba en mi ponencia de esta mañana, pues uno de los problemas es la cantidad de productos que hay y el poder acceder a ellos. En el momento que la inteligencia artificial sea capaz de identificar estos patrones de compra de los clientes, la cosa será mucho más fácil y tú llegarás a la página y automáticamente ella sola se configurará para mostrarte aquellos productos que realmente tienes interés en comprar. Yo ahí le auguro un futuro bastante importante. Sí, yo ahí también porque además la cuestión es que el problema que se está teniendo ahora mismo sobre todo con las alucinaciones. Entonces, las alucinaciones son como siempre te tiene que dar respuesta la inteligencia artificial pues te responde lo que quiere que puede aunque no sea verdad. Entonces, hemos tenido casos que además han salido de los periódicos de los periódicos de un abogado que resulta que ha hecho una defensa de un tema, lo ha hecho con inteligencia artificial y entonces, bueno, pues parece ser que la defensa hacía mención a cierta jurisprudencia que no era cierta y luego también hoy veíamos como una persona va a denunciar a OpenAI porque precisamente está dando información sobre su persona que no es cierta. Entonces, ahí también teníamos problemas. pero justo con lo que tú comentas es que yo es donde ahí ahora mismo le veo la realidad más cercana porque si tú, por ejemplo, a tu comercio electrónico resulta que le metes la información de tus propios servicios ahí no da lugar a alucinaciones. Esta es la información en la que te tienes que basar y un usuario en base a esos modelos de comportamiento, etcétera, la página web le va a poder sugerir gracias a esa inteligencia artificial y a ese input que tiene de los verdaderos productos oye, ¿cuáles son los productos que realmente necesitas o te interesan? Y si ya le podemos subir una imagen en el caso de un e-commerce de ropa el potencial cliente sube su imagen y le puede hacer una superposición de cómo le sentaría la ropa ya es que me parece la bomba. Pero eso sí que lo veo mucho más cercano porque lo veo menos arriesgado porque se alimenta solamente de la información que tú le estás facilitando pero ahora mismo la IA que se alimenta de las sandeces que les vamos diciendo todos pues claro al final salen ciertas cosas que no son lógicas. Estamos identificando o asociando mucho la inteligencia artificial a ChatGPT o alguna aplicación de este tipo pero la inteligencia artificial va mucho más allá de esas aplicaciones. Entonces es cuestión de qué es lo que tú te construyes con tu propio mecanismo y tus propios algoritmos de inteligencia artificial y que los podrás aplicar a tu negocio y con el entrenamiento adecuado a las reglas de tu negocio y eso va a suponer una fuente de progreso muy importante de cara a los usuarios de webs por lo que he comentado. Claro, es que ahora mismo los chatbots desesperan porque es que te responden fatal pero si ahora los chatbots se empiezan a alimentar de toda la inteligencia artificial de contenido de tu propio negocio la cosa va a cambiar totalmente. De hecho lo que hablas de los chatbots hace poco estuvimos probando una herramienta no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo ahora mismo el nombre que tú le metías las urls de tu web y el chatbots generaba una conversación ya mucho más parecida a una conversación humana le preguntaba cualquier cosa pues por ejemplo oye ¿qué planes son los que tenéis dentro de la web? Pues mira dentro de la web tenemos y te contestaba un poquito más humanizado aún le falta un poquito más de desarrollo pero vamos son herramientas que a poco que se trabajen un poquito más y tengan tiempo el usuario no va a notar prácticamente se está conversando con un chat o con una persona. Vale pues vamos con el tercer tema pero el tercer tema lo vais a elegir uno del público ¿de acuerdo? Entonces si hay alguien que se atreva a lanzar un tema sobre inteligencia artificial dentro de alguna herramienta o sistema está invitado a ver quién se ofrece alguna mano arriba venga Carlos me quedo por aquí buenas gracias por bueno por lo que estáis un poco aportando hay una cosa que veo en todo el tema de la inteligencia artificial y bueno tú en parte ya más o menos has dicho has comentado algo con el tema del comercio que se está centrando mucho últimamente en lo que es generación de contenidos es decir oye echa GPT hazme un post de no sé qué oye tal y por un lado hay muchas más utilidades el tema que comentabas de plugins de desarrollo que lo hace más o menos bien sabiendo luego lo que hay y por otro lado yo creo que estás dejando fuera a un jugador que está empezando a hacer ruido y que lleva mucho tiempo recopilando información y utilizando inteligencia artificial por debajo que es Google yo lo veo sobre todo mucho en Google Ads o sea yo en Google Ads de repente llego preparo las campañas y demás y le preparo objetivos y veo que por debajo con toda la información que tiene él está haciendo me está devolviendo lo que yo espero ahora van a lanzar en breve la generación digamos de los anuncios con inteligencia artificial entonces no sé un poco que penséis de todo eso oye vale chat GPT está muy bien pero no es solo chat GPT inteligencia artificial hay más por ahí y más por debajo yo por mi parte creo que en relación por ejemplo a Google creo que chat GPT no es ni un 10% de lo que hay por ahí preparado ni de lo que va a llegar seguro de hecho bueno ya hace poco Google hizo una presentación de la inteligencia artificial que está empezando a lanzar y es vamos es una brutalidad es algo espectacular bueno sí como tú bien dices Google ha estado utilizando inteligencia artificial para uso interno para su procesamiento interno lo que pasa que se ha visto forzado a sacarlo en el momento en que salió chat GPT y Bing con el uso entonces sacó una primera versión de lo que se llamaba que no gustó nada y cayeron además en picado las acciones de Google y sobre todo no gustó una de las opciones porque en primer lugar el anuncio que puso de cómo funcionaba Bar tenía errores entonces la verdad es que fue el lanzamiento nació estrellado y luego también porque cuando ofrecía la respuesta no daba enlaces de dónde había sacado esa información entonces a nivel SEO que es donde yo tengo mi especialidad claro era una faena o sea al final te estás alimentando de contenido mío y no me mencionas bueno eso es lo que supuestamente ha mejorado y ahora trae no solo Bar que como decía es el homónimo de ChatGPT sino que ha traído SGE que es Search Generative Experience que lo que busca es eso una respuesta al usuario y que el usuario pueda hacer preguntas súper largas y ahora con lo que estás comentando de Google Ads hace dos semanas o así a mediados de mayo dijo que aplicaba la inteligencia artificial al tema de anuncios y que de hecho iba incluso a sugerir ideas a nivel de imágenes oye esta creatividad no está funcionando pues a lo mejor por inteligencia artificial creo que y que te iba a suponer un asistente en toda esa parte de Ads o sea que sí que desde luego creo que el que más experiencia tienes es el que tiene un knowledge graph un gráfico de conocimiento bestial de todos estos años que lleva de experiencia es el líder del mercado con un 98% de cuota en un principio Bing le empezó a quitar algo de cuota pero se ha estancado ya o sea Google lo ha recuperado entonces yo creo que todas las novedades importantes vendrán por ahí la verdad sí yo también lo creo ¿no? al final en estos modelos que estamos hablando los que se denominan técnicamente los LLM al final que se va a llevar un poco pues el negocio es aquel que más datos tiene ¿no? el que más datos tiene para poder entrenar es Google luego podríamos entrar en cómo se cogen esos datos y si son válidos para la parte del entrenamiento pero como bien sabes tiene la parte de red de anuncios tiene la parte de analítica además le estamos dando contenido o sea que la bestia la estamos alimentando nosotros cuando realmente se pongan con ello y tengan claro como bien decías tú ¿no? pues no aquello que intentaron sacar simplemente por un tema de competencia para ver si podíamos ocultar a los otros cuando realmente lo tengan claro lo que quieran sacar estoy convencido que será el líder de nuevo ¿no? ¿estará asociado con sus servicios de Google? pues parece ser que sí ¿estará asociado con sus servicios de anuncios? pues seguramente también ¿estará asociado con sus servicios de analítica ¿no? que es otro de los temas donde yo creo que va a añadir mucha inteligencia infraartificial ¿no? tú estás muy metido en eso llegaremos a Analytics y en vez de ver gráficas veremos resúmenes y veremos recomendaciones veremos una serie de cosas que ahora mismo todavía no están preparados pero estoy convencido que lo van que lo van a hacer y el camino va a ser va a ser ese y iremos detrás porque al final tú lo has dicho ¿no? es el líder entonces todos vamos a ir detrás y lo vamos a seguir utilizando aunque no nos guste aunque digamos el SGE no es ideal pero lamentablemente es donde estamos todos puede que no nos guste pero es donde estamos simplemente un poco al hilo que ha comentado Fernando a ver en espionaje se considera que se obtiene información esa información viene a ser lo que nosotros ahora mismo tenemos en Google Analytics por mencionar una herramienta que no tiene ningún sentido si no se procesa y se elabora que es lo que se llama inteligencia y la inteligencia es lo que vale para tomar decisiones y probablemente sea por ahí donde realmente la inteligencia artificial nos eche una mano de una manera más eficaz a la hora de transformar datos que ahora nosotros o información que estamos obteniendo de muchas fuentes que no tenemos muchas veces capacidad de integrarla y que necesitamos transformarla en inteligencia para poder tomar decisiones y ahí la inteligencia artificial realmente viene entrenada estará capacitada para sugerirnos caminos y para sugerirnos alternativas y tomar las decisiones de negocio o cualquier tipo de decisión con mucha más soltura digamos pues muchas gracias Carlos por sacar un tema y muchas gracias a Jorge David Fernando y Laura por haber compartido vuestras experiencias súper interesante un fuerte aplauso más fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!